a alguien de los carros. ¿Quién se importa? ¿Quién va primero? Seguiré mi regla para quedarse en el gancho. ¿Hola? No deberías lidiar con la muerte. ¿Qué harías de eso? ¿Y por qué? Pues porque estamos en la casita de los buenos augurios. Y en esta cinta nos habla de una hechicera que usa todos sus conocimientos en tarot para, ahora sí que, trascender después de la muerte. Pero no nada más eso, sino también para buscar venganza. El tarot de la muerte es una película que está ahorita en cines y que nos presenta la historia de un grupo de amigos que renta una casa y ahí se encuentran, pues, con una cajita muy peculiar. Una de estas chicas que está en ese grupo de amigos se da cuenta de que es una caja que contiene un tarot. Y aunque al inicio no quiere leerlo porque ella dice que hay que, pues, seguir ciertas reglas para el tarot, pues sus amigos la convencen de que les lea el futuro y, pues, esto va a terminar bastante mal, justo por no seguir algunas reglas del tarot y también porque es un tarot maldito. Vayan a verla y nos cuentan aquí qué les pareció. Yo sé Dani Bu. Adiós. Adiós. Adiós.